Sí, efectivamente, la reflexión que acaba de hacer en este momento el diputado Julián Javier Ricalde y el diputado Hugo Alday es muy pertinente y oportuna en este momento y me sumo a ella y quisiera decirle a la ciudadanía que nosotros, la 17ª legislatura, desde luego estamos respaldando y apoyando este plan B de nuestro presidente, obviamente estoy hablando del grupo de la fracción del Partido Verde Ecologista y del Partido Morena, estamos respaldando completa y absolutamente esta iniciativa de nuestro presidente y también aprovecho decirle a los ciudadanos que nos pueden invitar a los universitarios, nos pueden invitar a las universidades, a los ciudadanos, a las asociaciones en general, nos pueden invitar para que vayamos y hagamos conversatorios y disipemos las dudas que se tienen porque esta reforma es extraordinaria, lo que el presidente está haciendo se ha querido distorsionar, los medios de comunicación a modo de las oligarquías y de los que perdieron sus privilegios y de los que desean seguir manipulando las elecciones, porque eso es realmente lo que está pasando, están desinformando a la ciudadanía, están generando una crisis en la información en la cual lamentablemente la gente que adolece de conocimientos o de estudios o de preparación o de sentido común suficiente, cae, cae en la trampa, cae en la provocación, cuando se está haciendo una muy buena, muy buena adecuación a lo que el INE debe de ser, pues el INE se ha dedicado a robar elecciones, ni más ni menos que aquí lo vivimos, pues Morena ganó la elección en solidaridad y fue el INE la que la robó, entonces, ¿cómo no vamos a apoyar esta iniciativa? Sabemos que a través de los institutos electorales se han operado grandes fraudes y se han seguido operando, digo, reconocieron nuestro triunfo en el 2018 porque era imposible tapar el sol con un dedo, como decirle a treinta y tantos millones de mexicanos que no ganamos, obvio no podían hacerlo, pero definitivamente nosotros como Congreso estamos para todos los ciudadanos que deseen invitarnos y generar pláticas, diálogos, conversatorios al respecto, es muy buena la iniciativa del presidente y ojalá hubiera prosperado en su totalidad. Sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador sigue haciendo historia y nosotros los quintanarroenses mayoritariamente lo acompañamos y lamentamos esta desinformación. Qué bueno que marchen, qué bueno que haya democracia, lo muy triste es que la pobre gente no sabía ni a qué iba. Así es que estamos con usted, presidente, los diputados de aquí de Quintana Roo.